Carmen Borrego se ha volcado en la recuperación de Belén Rodríguez y no ha tenido ningún reparo en empujar su silla de ruedas. Ambas se encuentran de lo más unidas y la colaboradora de Sábado Deluxe no va a olvidar este gesto de la hermana de Teré Lucampos hace apenas una semana. Belén Rodríguez sufría un aparatoso accidente por el que terminaba con una pierna rota, tal y como adelantó lecturas. La colaboradora televisiva se ha fracturado la tibia y el peronea a consecuencia de una desafortunada caída por la que tendrá que pasar por quirófano obligatoriamente. Belén se encuentra con la pierna enyesada y muchos amigos han querido brindarle todo el apoyo del mundo. Antonio Rossi le ha dedicado un mensaje de lo más cariñoso con el que le demuestra que va a estar a su lado en las buenas y en las malas. Amiga, aquí estaremos para ser muletas y hacernos fotos. Pero ojo, porque Carmen Borrego también ha decidido cuidar a Belén y se ha convertido en la mejor enfermera de todas. Belén Rodríguez ha compartido una foto de lo más significativa junto a Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos no ha dudado en acompañar a su amiga a una nueva revisión médica y aparece en la instantánea empujando la silla de ruedas. Ambas han posado de lo más tranquilas y sonrientes, y hasta Belén ha llegado a bromear con su situación. Thank you for watching. Belén Rodríguez ha decidido ponerle banda sonora a la fotografía y con el chacachá del tren de fondo. Le ha sacado el lado bueno a este contratiempo de salud por el que va a tener que guardar reposo durante unas cuantas semanas y va a tener que evitar por todos los medios esfuerzos innecesarios. Muchos compañeros de profesión, como Chelo García Cortés y Laura Fá, han querido enviarle todos los ánimos del mundo y le han deseado una pronto recuperación. Pero Carmen está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Belén se sienta bien. ¡Gracias! ¡Gracias!